La asambleísta Betty Tola. Señor Presidente, buenas tardes, buenas tardes compañeros, compañeras. Yo quisiera referirme a dos temas que han sido parte del debate en estos días y que creo que la mesa número uno ha aprobado de la manera en cómo aspira la ciudadanía y el país entero. Quisiera partir leyendo un testimonio que fuera presentado hace algunos años en la ciudad de Cuenca por una mujer en un concurso sobre vidas de mujeres. Dice lo siguiente, fue un día soleado de octubre cuando Manuela decidió hablar de su vida. Iba regando semillas de maíz detrás de la yunta. Simplemente me uní a su andar y la escuché. Sin descuidar su trabajo, en algunos momentos se detenía y miraba el horizonte. Y así comenzó diciendo, se fue hace como 15 años. Nuestros tres hijos eran muy pequeños, sufrieron mucho. La más chiquita que tenía tres años terminó en el hospital. Casi se muere de la pena, pero hicimos esfuerzos para salir adelante. Se demoró mucho en llegar, casi seis meses después, pero llegó al fin. Y luego empezar a pagar la deuda. Habíamos entregado las escrituras de nuestras tierras y durante los primeros cuatro años lo que me enviaba de dinero cuando lo hacía era para pagar esa deuda. No tuve otra opción que salir a trabajar en Cuenca. Por esa razón, fuimos a vivir en casa de mi madre y con mis cuatro hermanos. Y así de repente mi vida cambió. Cambió radicalmente ya que nunca más seríamos una familia como todas. Nuestras vidas simplemente se modificaron. Mi hermano mayor fue un apoyo muy grande, pues en realidad hacía las veces de padres para mis hijos. Cuando los dos mayores llegaron a la edad difícil, fue él quien hablaba con ellos. Realmente él fue como su padre. Y mi madre acompañaba diariamente en las tareas de mi hija más pequeña. Si ellos no nos hubieran apoyado, seguramente no hubiera podido salir adelante. Lo que fue muy difícil para mí y para mis hijos fue la manera en que mis vecinos los trataban y también en la forma en que los trataban en la escuela. Ahora es normal que los chicos tengan a sus papás y muchas veces también a sus mamás en Estados Unidos. Hace 15 años no era tan común. Entonces a mis hijos les hacían a un lado diciendo que no tienen padre, que su padre les fue votando, que dónde estará, que ya tener otros hijos allá. Y yo cada día lloraba porque ellos lloraban. Y mi tarea en las noches era decirles que no hagan caso, que para eso tienen a su madre, a su tío y también a su abuela, que nosotros somos su familia. Pero para ellos no ha sido fácil. Ahora son grandes y a jóvenes. El uno se fue también para allá hace dos años y yo sigo aquí, criando ahora a mis dos nietos porque mi hijo se ha llevado también a su mujer. Luego de escuchar este testimonio y de mirar el reportaje Tiempo de Mujeres, filmado en Santa Rosa, en Azuay, siento que hay cambios profundos en curso, que ya nunca más las familias de Azuayas serán las mismas. Ahora las mujeres están al frente y sus familias se han extendido. Están las abuelas, los nietos, los hermanos, los tíos. Este testimonio, señor Presidente y colegas asambleístas, da cuenta de la realidad de las familias de nuestro país. Hace muchísimo tiempo la familia, las familias ecuatorianas dejaron de ser lo que en un momento creímos que debían ser las familias tradicionalmente. En nuestro país, siete de cada diez familias están afectadas porque se han transformado, sea por las separaciones, los divorcios o por la migración. Más del 50% de las familias tienen sus padres separados. El 40% aproximadamente de los hogares tienen jefatura femenina. Por eso creo, compañeros y compañeras, que es una obligación de esta Asamblea Constituyente reconocer y aprobar en el segundo debate el articulado presentado por la mesa número uno cuando se reconoce a las familias como núcleo de la sociedad. Creo que no podemos seguir pensando que hay un modo único de ser familia, la experiencia, la realidad concreta, más aún en un país en el que la migración ha crecido de manera tan significativa en los últimos años. Creo entonces, e insisto nuevamente, que parte del reconocimiento a esa diversidad que hoy existe en nuestro país y esa realidad concreta con la que nos enfrentamos diaria y cotidianamente, tenemos que reconocer las familias. Quiero también referirme al tema que aquí se ha señalado en las dos intervenciones, en las tres intervenciones, diría yo, precedentes. El tema de la vida es un tema que siempre y de manera continua va a estar en el debate. Pero yo creo y quiero reivindicar que esta es una Constitución que está garantizando la vida. Es una Constitución que está garantizado la vida con dignidad. No la vida que nos venden y nos siguen contando cuentos quienes lo que menos les ha interesado es garantizar la dignidad y la vida de las personas. Quiero entonces decir que para nosotros, que creemos que somos fieles a los compromisos, fieles a lo que le hemos dicho al país, cuando hace algunas semanas nosotros en el caso del Acuerdo País establecimos varios puntos de consenso que fueron conocidos públicamente y sobre los cuales, creo yo, esta Asamblea, al aprobar en el capítulo de Derechos Civiles el derecho a la vida, la inviolabilidad de la vida, no hay pena de muerte, ratificó ese acuerdo. Pero también quiero señalar que la manera en cómo el texto aprobado por la Mesa Número 1 a la cual quiero, artículo con el cual quiero sentirme reconocida, dice textualmente los niños y niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano además de los específicos de su edad. El Estado garantizará y asegurará protección y cuidado desde la concepción. No hay tal engaño como acá se nos ha venido a decir. Vuelvo a repetir, el acuerdo que el Acuerdo País difundió al país, dice la nueva Constitución garantizará la vida y lo ha hecho al aprobar el artículo de Derechos Civiles y la reconocerá y la protegerá en todas sus etapas, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Estamos siendo fieles con lo que aprobamos y con lo que le dijimos al país hace algunas semanas. La frase protección y cuidado desde la concepción pondera una visión más amplia y humana para la solución de los problemas que afectan la vigencia integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quiero en este sentido dar lectura a algunos de los instrumentos internacionales que señalan que incorporar los términos protección y cuidado en el caso de los artículos de niñez y adolescencia hable un panorama amplio que garantiza no sólo la vida, como acá se quiere plantear, sino la vida con dignidad, que garantiza la posibilidad de que los niños y de las niñas tengan la protección y el cuidado para que tengan una vida digna. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de todo niño sin discriminación alguna a las medidas de protección que su condición de niño requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado. Por otro lado, gozan en cuanto a individuos de todos los derechos civiles denunciados. En forma imperativa, la Convención sobre los Derechos de los Niños invoca la obligación de los Estados a que se comprometan a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de ellos. La Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, señala que deben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y protección de los niños, en particular de las niñas y de los niños abandonados, los niños de las calles, los niños explotados económica y sexualmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también señala que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas y, por otro lado, que sea verdadera y plena protección de los niños, que para la plena y verdadera protección de los niños estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales. Existen entonces, compañeros y compañeras, un conjunto de instrumentos jurídicos, de instrumentos internacionales que señalan que la utilización de los términos cuidado y protección lo que hacen es ampliar esa garantía para que los niños y las niñas tengan una vida con dignidad, que es el compromiso que sí está cumpliendo esta Constituyente. Durante estas últimas semanas, y con esto quiero terminar, señor Presidente, se ha señalado de que estamos incumpliendo. Aquellos sectores fundamentalistas, porque creo que así es como debemos tratarlos, quieren decirnos que nosotros estamos pretendiendo avanzar hacia una Constitución abortista. Ya lo dijimos en el debate de los derechos civiles. Nosotros no estamos interesados. Nosotros creemos que los niños y las niñas tenemos que garantizarles una vida con dignidad. También a las mujeres tenemos que garantizarles. Por eso es importante que nosotros también incorporemos en el articulado que se está señalando en el caso de las mujeres embarazadas, que el Estado debe proteger y garantizar la vida y la salud de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Las mujeres damos la vida, señor Presidente. Defendemos la vida. Cuidamos nuestros embarazos y a nuestras hijas y a hijas. Pero también tenemos derecho a vivir y a vivir con dignidad. Muchas gracias. 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 Gracias.